Aunque no se dieron detalles del avance real de la obra, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Campeche trabaja de lleno en la rehabilitación del Teatro de la Ciudad Francisco de Paula Toro, polla histórica arquitectónica de la capital campechana que data de 1834 y la cual registraba severos daños estructurales que obligaron a su cierre temporal. De hecho, las autoridades estatales realizaron un recorrido por este inmueble ubicado en la calle 12 entre 51 y 53 del Centro Histórico para supervisar el avance de los trabajos que deberán terminar entre junio y julio próximos. Delio Carrillo Pérez, Secretario de Cultura, subrayó que precisamente el director del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, Miguel Ancona, de origen campechano, va como especialista a sumarse al proyecto. En cuanto al monto de la inversión que se necesitaría en el Teatro de la Ciudad para su rehabilitación, señaló que no hay una cantidad exacta porque depende de lo que se pida o necesite el proyecto y que hay instrucciones de no establecer topes, pues la prioridad es dejarlo en las condiciones aptas y adecuadas. Para que recupere su esplendor y seguridad para los asistentes. Según dijo, se intervendrá la parte mecánica y estructural del escenario, la adecuación del mobiliario y los acabados que tiene el recinto, así como la rehabilitación de muros y plafones y estructuras internas. Es decir, se trata de una rehabilitación total. Carrillo Pérez mencionó que el Teatro de la Ciudad no es tan lujoso como otros del centro del país, pero es un teatro emblemático y fue de los primeros que se hicieron. Con relación a los daños que pueda tener el teatro, comentó que no son graves y que con un refuerzo de infraestructura en la parte del escenario será suficiente. Asimismo, afirmó que no hay un plazo establecido para concluir con la rehabilitación del recinto y serán los especialistas quienes lo determinen. Agregó que se realizará un cambio en iluminación, pero las modificaciones serán acordes a la capacidad estructural del Teatro Toro. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.